... Un día como hoy, hace un año moría nuestro vecino Saberrey en la cárcel gaditana de Puerto 3, a más de mil kilómetros de su casa. Hoy, ante los impedimentos que hemos tenido para poder realizar un acto de memoria, nos hemos visto obligadas a trasladar a través de una rueda de prensa popular las siguientes cuestiones. En primer lugar, queremos denunciar que esta última semana la delegación española en Navarra nos ha prohibido dos veces poder hacer una manifestación en su recuerdo y en denuncia de la política penitenciaria actual. Solo podemos entender esta circunstancia desde una óptica de venganza por parte de las instituciones españolas hacia la familia, entorno cercano y vecinos y vecinas del barrio. Su actitud y prohibiciones nos han vuelto a generar un sufrimiento a todas luces innecesario. De igual manera, queremos trasladar a la opinión pública que ninguna prohibición va a poder silenciar una realidad. A Ancho lo mataron el Estado español y su política de dispersión criminal. Tal vez sea eso lo que se pretende esconder. Por ello, volvemos a denunciar alto y claro que Ancho ha sido víctima de un sistema impulsado desde Madrid contra los presos políticos vascos y sus familias. Hace un año reivindicamos ciertas cuestiones que lamentablemente tienen vigencia absoluta. Debe existir una revisión inmediata de todas las sentencias dictadas contra presas políticas vascas basadas en testimonios o autoinculpaciones arrancados bajo tortura. Y debe ponerse fin a la actual política penitenciaria criminal y asesina. Lamentablemente, no todas las violencias han desaparecido del país. La violencia contra nuestras amigas y familiares presas existe. Casi un año después de la disolución de ETA y más de siete desde su última acción armada, el Estado debe asumir su responsabilidad en parte del sufrimiento habido en este pueblo. Insistimos, es una barbaridad que se nos niegue el derecho a recordar a Ancho como se merece. Que se pretenda ocultar nuestra realidad, como si nunca hubiese existido. Este barrio conoce de primera mano las consecuencias del conflicto político que existe entre Euskal Herria y el Estado español. Son decenas las personas que han sido torturadas. Decenas las personas que han conocido la cárcel y la política de dispersión. Decenas las personas que han debido huir como consecuencia del hostigamiento policial. Hemos padecido el asesinato de un vecino a manos de un policía nacional por negarse a poner un cartel en su tienda. ¿De verdad alguien piensa que vamos a olvidar todo lo sucedido o mirar para otro lado? Todo ello forma parte de lo que ha sucedido estas últimas décadas. Todos estos sucesos son parte de nuestra experiencia vital. Y estamos absolutamente convencidas de que no es posible construir una convivencia sana y respetuosa si el Estado persiste en negar una realidad tan sangrante. Es de justicia que se reconozcan todos estos hechos. Las nuevas generaciones merecen conocer lo que ha sucedido para que nada de esto vuelva a repetirse. Por todo ello y para finalizar, volvemos a insistir. A Xavier lo mataron el Estado español y su política penitenciaria. Le exigimos que de una vez por todas acabe con este sufrimiento. Que des pasos para resolver la situación de las presas políticas vascas y reconozca el sufrimiento causado. Ancho, gogo, anza y tú. ¡Hola, Ancho! ¡Hola! ¡Hola!